Cuando tú me preguntas por qué no quiero cambiar Siempre yo te contesto por qué prefiero soñar Piensas en el mañana, dices que no soy formal Sabes que no hay mañana si no pudiera cantar Quiero en cada momento poder dejarme atrás Cada recuerdo triste que no te quiera dar ¿Qué más pudiera yo darte? ¿Qué te pudiera alegrar? No comprarás con dinero los brazos sinceros que yo te sé dar ¿Qué más pudiera yo darte? Tú ya es mi vida, mi amor Dile el momento que pasa que va con el viento y nos lleva a los dos ¿Qué más pudiera yo darte? ¿Qué te pudiera alegrar? No comprarás con dinero los brazos sinceros que yo te sé dar ¿Qué más pudiera yo darte? Tú ya es mi vida, mi amor Dile el momento que pasa que va con el viento y nos lleva a los dos Dices que con el tiempo todos los sueños se van Dices que en realidad es que nada puede cambiar ¿Dónde está tu esperanza si solo crees de verdad? Y de tus ilusiones naciste la realidad Quiero en cada momento poder dejarme atrás Cada recuerdo triste que no te quiera dar ¿Qué más pudiera yo darte? ¿Qué te pudiera alegrar? No comprarás con dinero los brazos sinceros que yo te sé dar ¿Qué más pudiera yo darte? Tú ya es mi vida, mi amor Dile el momento que pasa que va con el viento y nos lleva a los dos ¿Qué más pudiera yo darte? No comprarás con dinero los brazos sinceros que yo te sé dar ¿Qué más pudiera yo darte? Tú ya es mi vida, mi amor Dile el momento que pasa que va con el viento y nos lleva a los dos ¿Qué más pudiera yo darte? No comprarás con dinero los brazos sinceros que yo te sé dar ¿Qué más pudiera yo darte? No comprarás con dinero los brazos sinceros que yo te sé dar Yo te llamo cada día y no estás No me puedo de tu nombre separar La tristeza del otoño me dirá ¿Qué te ha sido? Que ya nunca volverás nunca más Es el tiempo de la lluvia de llorar Los recuerdos se hacen sueños, no se van Y este te iré, y este te iré, y este te iré Es ayer el amor que se fue Dulce esperanza que ya no tendré Solo en mis noches te acercas a mí Solo en mis noches te acercas a mí Y los recuerdos te llaman ayer La, 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 la... Vuelvo a casa, ya no hay nada que esperar Un camino que no sabes dónde va, dónde va La maldeta del viaje va a irte ya Tu sonrisa, mi tristeza y nada más Ya es de ti, ya es de ti Eres ayer el amor que se fue Dulce esperanza que ya no tendré Solo en mis noches te acercas a mí Íllos de cuerdos te llaman ayer La 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 la